Hola, muy buenas tardes amigos de redes sociales, me encuentro en este momento aquí en pleno centro de la ciudad, aquí en la calle Quebrada, donde pues podemos observar que el director de obras públicas viene a inspeccionar esta obra que quedó inconclusa de la administración pasada con la finalidad de buscar los apoyos para poder lograr y darle finalidad a esta obra de gran importancia y que pues es una zona muy transitada para la ciudadanía. Señor director, vemos que pues viene haciendo un recorrido, viene a visualizar esta obra inconclusa. Coméntenos, ¿cuál es la motivación que lo inculca a usted venir a ver esta obra y cómo llevar a cabo un proceso para que a través de la autoridad municipal pues se logre determinar esta obra? Sí, más bien es la demanda que hacen de la denuncia ciudadana, ¿verdad? Está inconcluso el espacio y es ver, se comentaba que afortunadamente tenemos que visualizar estas cosas y encontrar recursos específicos. Esto normalmente se maneja...